Bienvenidos a este día lunes, a este comienzo de semana y después de un domingo tan lindo, tan especial como fue el día de las madres. Ojalá todas las mamás hayan podido tener el cariño de sus hijos, ese amor apretadito que tanto nos gusta a las mamis. Y bueno, hoy es día de trabajo y es un lunes donde nos encontramos precisamente recorriendo nuestra ciudad porque hay novedades. Hoy estamos aquí en el ingreso a la ciudad, pegaditos a la escuela comercial. Estamos en Antártida, Argentina e Islas Malvinas. Es el ingreso, como decía, a la ciudad y hay toda una movida, se ha preparado para pintar la senda peatonal, pero ustedes saben que todavía estamos viviendo en el octubre rosa, el octubre donde se utiliza precisamente el color rosa para concientizar, para prevenir el cáncer de mama. Así que bueno, se ha elegido este cruce peatonal para que se visualice perfectamente el color rosa. Han comenzado entonces a pintar, en este caso, la gente de la Muni, pero también van a estar haciéndolo parte de los chicos. Nosotros vamos al pronóstico del tiempo y desde aquí vamos a seguir viendo este trabajo que está combinado con personal municipal y con los chicos de la escuela 415. Silvina, buen día. ¿Otra actividad más para concientizar? Una actividad más, así es, para que todos los que pasen por aquí, por esta calle, el principal acceso de Arroyo Seco por Islas Malvinas, al ver la senda peatonal de Rosa, también recuerden la importancia de los controles y el cuidado. ¿Estás dando clases, sos docentes de la 415? Sí, sí, ellos son mis alumnos de quinto año tercera división. El año pasado iniciamos con ellos, con este proyecto también, ellos se sumaron, yo les doy problemática educativa y entre algunos temas trabajamos la problemática de la concientización y el cuidado. Sí, sí, el año pasado ellos hicieron actividades, diseñaron una bandera con una imagen muy bonita y este año plantamos un árbol, un lapacho rosa en la escuela con ellos y otros estudiantes, obviamente, bajo el lema cuidar y cuidarnos. ¿Es la manera de llegar a los papás, a las abuelas, a las tías? Sí, es la manera de llegar a todos los más posibles. La idea de ir, bueno, llevando este mensaje de la importancia de llegar a tiempo, bueno, en el caso de que haya que afrontar la enfermedad, hacerlo a tiempo. Gracias, Silvita. Gracias a vos, Estela, un placer.